Mítico. Y las nominadas a Mejor Película de Comedia son... Bajo Terapia, producida por Gerardo Herrero y Mariela Besiviesa. Pero Marta, que no bebas más. Cuenta el vaso. Nosotros nos vamos. Quiere manejarte, que hagas lo que él dice. Las chicas están bien, producida por Jonás Trueva y Javier Lafuente. Cuando entras en un escenario, tienes que ubicar dónde está tu casa para que sepas que siempre podrías volver a casa. O sea, por ejemplo, aquí sería este. Qué bonito, esto me gusta. Mama Cruz, producida por Olmo Figueredo González Quevedo, Carlos Rosado Sibón y José Alba. Mama, se cruzca, ¿eh? Robot Dreams, producida por Yvonne Cormenzana, Ignasi Estapé, Sandra Tapia y Ángel Durán. Te estoy amando locamente, producida por Aiza Serra, Paloma Molina, Sergi Casamitlana y Antonio Asensio. Pero no han cambiado todavía. ¡Somos víctimas de la depresión franquista! Y el premio Feroz 2024, mejor película de comedia, es para Robot Dreams. Por Álvaro Pobenzara, Ignasi Estapé, Sandra Tapia y Ángel Durán. ¡Gracias! 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 Y para acabar, nos tenemos a acordar de todo el equipo. Aquí está solamente parte Alfonso, Sandra, José Luis, Ivón y el resto, Yuko y todo compañía. Pero hay 500 personas en los rodillos de crédito. Es para ellos y para una persona muy especial. Uno de los animadores que ha participado en la película. Ha estado muchas semanas en el hospital. Acaba de salir de allí. Te lo dedicamos, Julián. ¡Gracias! 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 Imaginaros esta energía que tiene Pablo cinco años que ha tardado en esta película de animación. ¿Cómo importantes sois compañeros de la prensa para visualizar películas tan especiales como esta? Parece una frase hecha. No me cansaré de decirlo. Sin vosotros esto no sería lo mismo. Hoy no me quiero olvidar de nuestras maravillosas jefas de prensa. A Inova Pernaute, Nadia, el equipo de B Team. Nos habéis acompañado. Habéis creído en esto desde el principio. Hacer películas en general. Ya no voy a entrar en género. Hacer películas en general es algo complejo. Hacer una película de animación es algo titánico. Por lo tanto, han sido cinco años. Son tres proyectos ya con Pablo. Él ha sido el alma, el motor de esto. Hoy es el alma y a quien le queremos agradecer. Y también le quiero agradecer a mis compañeros y a mis socios, Ignacio, Yvonne y Ángel. Porque si yo estoy aquí es porque ellos confiaron y me dejaron crecer. O sea que nada, gracias compañeros. Y larga vida RoboTrims. Estamos en los cines. No lo olvidéis. Los que no hayáis ido a verlo, público, corred mañana al cine a verla. Gracias. 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 Gracias.